En el año 794, el emperador Kamu trasladó la capital de Japón a Yankayu, la capital de la paz, más conocida como Kioto desde el siglo XI. La creciente expansión del budismo había hecho tambalear la estabilidad del imperio y la corte quiso huir de la influencia que ejercían los monjes en la ciudad de Nara, la anterior capital. Así comenzó el periodo Aiyan, una etapa que marcó para siempre el desarrollo cultural del archipiélago. El palacio imperial, visible desde toda la ciudad, se alzaba en el norte mientras en el sur se hallaba dominada por dos grandes templos. Si bien durante etapas anteriores se había producido un inmenso proceso de aprendizaje de los modelos chinos, en este momento comenzó a crearse un marco japonés particular, con añadidos y evoluciones que forma parte de los aspectos más íntimos de la cultura nipona. La eclosión cultural tenía un foco, la corte, y unos protagonistas, unas 3.000 personas, que agrupadas en torno al emperador y a la emperatriz, construyeron un mundo ceremonioso y cerrado. El gobierno central controlaba el país mediante funcionarios enviados a las provincias que supervisaban la recaudación fiscal de las parciales de las tierras públicas y privadas. A pesar de la condición divina del emperador, la corte Liyan estuvo prácticamente dominada por la familia Jofiwara, que acaparó el poder ejecutivo y cuyas damas fueron consortes de casi todos los emperadores. La corte se dividía en nueve estamentos, desde el rango inicial más baja, llamado SOI, hasta los más elevados, los CUI. A partir del tercero, cada rango tenía varias subdivisiones, de modo que en total había 30 tipos de cortesanos. Para acceder a este sistema existían exámenes oficiales, que no eran necesarios si uno ya era de buena familia. Las damas, por su parte, ejercían como acompañantes de la emperatriz o de alguna de las concubinas imperiales. Pero si en algo coincidían todos, era en el gran aprecio a las artes y al extremo refinamiento de su vida diaria. Los miembros de ese mundo cerrado, dominado por el ceremonial palaciego, eran juzgados según su capacidad para valorar y participar de aquellos valores estéticos y espirituales. En momentos anteriores, la indumentaria japonesa estaba inspirada en prendas chinas, que era relativamente sencilla. Pero en época de yang, se volvió más elaborada, desarrollándose formas de vestir, que más de dos mil años después, se hagan las raíces de lo que hoy conocemos como indumentaria japonesa tradicional. Las damas fueron las iniciadoras de las nuevas modas, basadas en la superposición de capas de largas chaquetas, cuyos bordes se atiguaban el cuello y las mancas. Estas chaquetas tenían forma de T, la prenda interior de color blanco y las aberturas pequeñas se ajustaban la cinturón con una faja. Los caballeros, siquiera un ejemplo de las damas, se convirtieron en un experto del arte de vestir. En el periodo Ejan, el incienso salió de la esfera puramente religiosa para convertirse en un pasatiempo cortesano. Aunque todavía no había aparecido el codo o camino del incienso, la ceremonia en la que se apreciaba su fragancia, las sustancias aromáticas ya gozaban de una consideración especial. Como todo el mundo árabe hoy, el incienso Ejan o Takimono no solo se quemaba para aromatizar estancias, sino también para prestar su olor a ropas, complementos y a las propias personas. Era a la vez incienso y perfume, igual cual se apreciaba tener el suyo y de poner, reconocer de los demás. Se celebraban concursos donde los cortesanos presentaban su producción, tomándose muy en serio los resultados y guardándose venosamente el secreto de sus recetas. También nos han llegado poemas dedicados a la fragancia del incienso, como esta pequeña joya recogida en la famosa antología Kosinsu, de época Ejan. Cerca de casa, un ciruelo en flor. No volveré a plantar, pues confundí su aroma con las ropas perfumadas de aquella a la que amo. Para conseguir la mezcla perfecta, primero se elegía uno de los seis grandes grupos olfativos que seguían clasificados los inciensos. Entre los que, como recoge el poema, era especialmente popular la flor del ciruelo. Después se elaboraba una mezcla sobre esta base, empleando maderas, resinas y sustancias como, por ejemplo, canela, clavo o lavanda. La mezcla se guardaba en una vasija que se enterraba en los jardines o se colgaba en un edificio, de un alero, para que madurase. Este proceso, que podía alcanzar varios años, confería al incienso su perfume final. Gracias por ver el video.